Hola chicos, hola chicas Os he de confesar que estoy súper cómodo He conseguido encontrar un poquito la posición para grabar estos vídeos El hecho de que el otro día hiciese aquel vídeo en una situación, en una posición diferente Del que no me gustó nada Y es porque no está nada cómodo El sofá que tengo no es que sea lo más cómodo del mundo Pero en la posición en la que grababa estos días atrás Acaba con dolor de espalda y ahora estoy realmente cómodo Así que esta va a ser la posición de ahora en adelante Me gusta muchísimo, estoy cómodo No me supone estar elaborando un esfuerzo para grabarlo Así que nada, ahí se queda dicho Y bueno, yo os tengo un perfume que me gusta muchísimo A mí la lavanda, es una esencia, un aceite esencial que me encanta Es más, cuando visito algún campo de lavanda Es que es maravilloso el aroma que desprende Y si hay un poquito de brisa Es que es maravilloso ese aroma Al igual que os hice la reseña hace unos días del Radical El Radical Brown, también de Armaf Me encanta esa nota de lavanda ahumada Pues yo os traigo otro perfume Perfume de la familia Y es este Tresnit Paul Rhum Darmaf Un perfume que es súper elegante Diferente Como siempre os digo, cuando hay perfumes diferentes Tengo que decirlo Este perfume no es parecido a otros Que puedas conseguir por ahí Es un perfume que podría ser nicho completamente Y bueno, pues si me acompañáis Hablaremos un poquito sobre él Os muestro el frasco antes de la intro Un frasco que es espectacular No sé si podéis apreciarlo bien Pero un frasco que está como encurtido en una especie de piel Que no es piel No, yo no noto el valor de piel Mejor Total, para qué utilizar piel para un perfume así Y bueno, pues Allá vamos chicos y chicas Muy bien, como os comento Es un perfume que La presencia es espectacular Ya estáis viendo Incluso cuando lo pides en una superficie A ver si puedo hacerlo Y se compruebe Es súper curioso porque No es recto en ningún momento en la base Es una base redondeada Pero se aguanta por su propio equilibrio O sea, es muy interesante esta forma Y bueno, pues allá vamos Es un perfume con un tapón Mezcla entre plástico y hierro Es pesado Un perfume que como os comento Tiene la lavanda en sus notas olfativas Es un perfume que Es de la familia especial para hombres Es de Armaz Y tiene una salida De una nota Que no es que a mí me encante Pero le aporta un toquecito muy elegante Y es el limón Uff, este es alcohólico en la salida Lo dejo aquí apoyado Es que personalmente Me parece que es súper bonito el flasco Es que lo acabo de dejar en la mesa Y no sé si lo podéis ver bien Pero es súper bonito Es limón En la salida Un limón muy intenso Y tenéis ahí unas pocas hierbas aromáticas De hierbabuena, hierbabuena, hierbabuisa En la salida Que le dan el toquecito de este verde Que lo hace muy interesante Pero en el fondo está apareciendo esa lavanda En las otras olfativas aparece el iris Pero es que no la aprecio Mira que el iris me gusta a mí Pero aquí no la aprecio Lo noto el limón El limón me está atosigando un poquito la nariz Perdón, voy a hacer una cosa Mucho mejor Sigue estando el limón Pero noto algo más Este perfume contiene notas de violeta También en su corazón Y la lavanda Que a mí me encanta Y lo convierte en un perfume Un poquito agrio En la fase media Pues bien, tenemos un cuerpo Completo de lavanda Y de violeta Y así se va a quedar Durante muchísimo rato Este perfume Puedes tenerlo aplicado en piel Unas 4 o 5 horas Súper bien Lo vais a notar muy bien Pero no tiene una gran proyección Y tampoco una gran estela La estela Un metro alrededor vuestro Como mucho Y la proyección Sobre las 4 o 5 horas No esperéis mucho más del perfume Porque al final Ves a tener una base de sándalo Levemente Pero bueno Que es muy interesante también Es un perfume con lavanda Muy destacable Pero no tan notable Como cuando os hable del Radical Aquí el perfume Tenía una lavanda Muy 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 sublime Este perfume Tiene una lavanda Más bajita Si tuviese que escoger Entre uno u otro Me quedo con el Radical Es mucho más interesante Diferente Este Aunque no sea tan común Es bastante común Y finalmente Esa fase de secado Cuando aparezca La hora y media O hora Va a ser espectacular Pero hasta entonces Se van conjugando ahí Unas notas Que me echan un poquito Para atrás Ese limón Ese toque de violeta Un poquito así Que no me acaba de cuajar No os digo que sea desagradable Es que es una violeta Demasiado cruda quizás Pero la lavanda Lo que hace es que amortigua Todo ese fervor de la violeta Y la hace relajarse Y nada Es un perfume Que cuando pasen La horita Será sublime Pero hasta entonces Hay que dejarlo secar Y bueno No es un mal perfume Pero para lavanda Tengo por ejemplo La opción de Radical Brown Que me gusta muchísimo más Este cuando seque Es muy unisex Es un perfume Que está catalogado Como para hombres Pero os aseguro chicas Que cuando seque Os puede gustar muchísimo A mi pareja Se lo aplique en piel Y me encantó Es un perfume Que la verdad Es que sienta muy bien En la piel femenina Y nada más chicas Y chicos Nos vemos en un siguiente vídeo Y espero que os haya gustado La reseña Si no estáis suscritos Por favor suscribiros Que Deis fuerza a este canal Y bueno Me enorgullece mucho Recibir comentarios De gente De países Tan hermanos Como Argentina Perú Y países De momento Solo he recibido De Argentina y Perú Pero bueno Que tengo también conocidos Para aquí Que son ecuatorianos Bolivianos Colombianos Os aprecio muchísimo A todos vosotros Y vosotras Y aquí os espero O sea Yo cualquier cosa Que necesitáis Preguntadme cualquier cosa Que yo encantados Contestaré Nos vemos en un siguiente vídeo Fuerza de salud Chicos y chicas Estéis donde estéis Vigilad con el virus Que sigue ahí Y nada Protegerlos Y proteged a vuestros seres queridos Fuerza de salud Fuerza de salud Fuerza de salud